hola mis amigos un saludo para cada uno de ustedes en este vídeo vengo en una colaboración con una amiga muy especial y ella es jenny claros así que vamos a hacer una colaboración y en este vídeo yo les voy a mostrar cómo preparar unos ricos chicharrones con yuca al estilo guatemalteco ese fue el trato que hicimos con nuestra amiga jenny claros así que ella va a estar haciendo lo mismo al estilo honduras y yo al estilo guatemala así que gracias jenny por esta invitación y para mí es un gran gusto el poder hacer esta colaboración con ustedes verdad ya que me gusta su canal me gusta sus vídeos y amigos los invito a que vayan donde mi amiga jenny claros pase por ahí que tiene muchas recetas buenas comidas que ella prepara así que gracias y vamos al vídeo bueno mi gente esto es lo que vamos a usar ahí está la carne de cerdo vean especialmente para chicharrones cuando usted vaya al supermercado pídalo especialmente para chicharrones así que ahí está la yuca que la vamos a hacer zancochada ahí está el cilantro que vamos a usar para echarle a la salsa de tomate ahí ustedes ven tres tomates está en la cebolla y están dos chiles jalapeños que esos yo los voy a poner a cocer aparte para acompañarlo con la yuca y los chicharrones así que aquí está lo que vamos a usar así que vamos a pasar ahora mismo de lleno a comenzar a hacer los chicharrones así que aquí vamos mi gente bueno aquí tenemos ya listo el aceite calentándolo ahora le vamos a poner la carne para los chicharrones vean vamos a poner toda la carne así que como esta no es una gran cantidad de chicharrones que vamos a hacer pues no se va a llevar demasiado tiempo para que se se cozan pero al menos se va a llevar su hora y media pero cuando hago más se lleva hasta dos horas para cocerse eso es que está lo meneando constantemente lo meneamos un poquito nada más pero mientras ya luego entonces vamos a estarlo meneando más conforme se vaya cociendo lo vamos a ir meneando ahí vamos a dejar un rato que empiece a herver más así van quedando ahora ya van aproximado de 15 minutos ya en el fuego así que usted trate de meneando por lo menos cada dos minutos así van quedando los chicharrones así que ahora le vamos a agregar un poco de sal sal al gusto recuérdense que sal es el gusto llevan como media hora así que ya va a empezar a agarrar bien el color que debe de agarrar vean como están quedando de ricos los chicharrones y ahí le puse dos jalapeños que se cocen bien ricos agarran un sabor bien delicioso así que con esos chilitos jalapeños voy a acompañar la yuca con chicharrones ya verán que delicioso se va a ver el platillo bueno mi gente ahora mismo los chicharrones ya casi están dando el punto que tienen que dar así que van a quedar pero riquísimos usted tiene que ver este vídeo completito hasta el final para que vean qué deliciosos están quedando así que vamos le voy a mostrar a ver cómo van ya casi dieron el punto mi gente bueno no sale en la mañana mas vean me va a decir usted que no va a querer comer chicharros así los chicharros quedan bien tostados vean porque a veces el aceite de la manteca revira o vuela y uno se quema algunas veces así que le recomiendo que tengan un poco de cuidado pero estos chicharros ya casi dieron el punto un poquito mas y ya están listos bueno mi gente estos chicharros ya se cocieron así que lo que ahora vamos a hacer es apagar la estufa y sacarlos vean vean que ricos estos chicharros quedaron pero tostados los vamos a poner acá vamos a sacarlos vean eso esos chicharros cuando usted los termina de cocer tiene que esperar al menos unos 5 minutos para que se tuesten porque al nomas sacarlos usted usted va a ver que no están tostados pero cuando empieza a pegarles el aire y se frían un poco entonces es ahí donde usted va a ver que están verdaderamente bien tostados así que tiene que darle un tiempito antes de comérselos deje que les ventile el aire un poco para que se tuesten bien ya usted va a ver cuando prepare el plato que delicioso usted va a ver así que usted tiene que prepararlos en casa porque es bien fácil bien ok ahora lo que voy a hacer es que voy a preparar una yuca zancuchada para acompañarla con los chicharrones vean se ve delicioso no vean eso que mas le podemos pedir a la vida mi gente que mas vean aqui tenemos la yuca que vamos a zancuchar ya la tenemos en agua deja que que se cubra de agua luego ponganlo en la hornilla y ponganle un poco de sal sal a su gusto y lo voy a tapar para que se zancuche bueno vean la yuca ya esta bien cocida asi que vamos a apagar la estufa ya esta preparada nos pusimos a cocer unos tomates en agua también hay que hermirlos luego que ya estan cocidos entonces lo que nos queda es eh licuarlos asi que vamos a pasar a licuarlos ahora ok ok ahora le voy a le voy a agregar eh cebolla le vamos a agregar cebolla la salsa de tomate es bien importante que le echemos cebolla bien picadita esta es la manera de la cual usted la puede picar bien bien fina vean incluso ahi va cayendo sola vean de ultimo le hace asi y ahi cayo la cebolla bien finita aqui ya tengo el cilantro vean le voy a poner cilantro a la salsa de tomate para que quede bien rica ahi esta ahora le voy a poner un poco de pique pero de este de este que viene en botella que es un es un pique mexicano que se llama yucateco le da un sabor bien rico le voy a poner un poco de sal un poco de sal un poquito mas le voy a añadir la mitad de un limon ahora lo voy a a marear vean esto le vamos a poner encima a la yuca a la yuca cuando ya este cocida cuando la acompañemos en el plato con chicharrón le vamos a poner a la yuca vean vean como queda se ve bien vean asi que esa es la salsa que vamos a usar para acompañar la yuca ahora es que vamos a empezar a preparar el platillo que hicimos muy delicioso asi que prepárese usted porque el resto le va a gustar mi gente vean aqui esta la yuca bien suavecita miren miren eso bien suave ya ustedes saben el proceso asi que vean vean que suavecita bien suave hoy si me voy a dar yo una artera que si me voy a morir para hacer de comer no de hambre asi que ya saben hoy voy a comer a los locos vean 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 que rico la yuca sacochada ahora le voy a agregar los chicharrones a un ladito chicharrones bien tostaditos vean eso no hombre dígame usted si no le va a dar ganas a usted vean eso que rico miren con eso nada mas porque le vamos a agregar aguacate bueno vean ahi le agregamos el aguacate ahi esta el aguacate le vamos a agregar miren el jalapeño que yo les dije aquí esta le vamos a agregar un poco un pedazo de limon para acompañarlo y ahora le vamos a echar la deliciosa salsa de tomate para acompañarla que es la que le da el sabor a la yuca vean vean eso a mi me gusta ponerle bastante como dijo la Jenny Claros a mi me gusta ponerle bastante bastante y curtido asi que vean que rico quedo ese platillo mi gente me van a decir ustedes que no se les antoja vean 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 yuca con chicharrón al estilo Guatemala asi que intenten hacerlo en casa que les va a gustar asi que mi gente gracias por haber visto este video si ustedes no se ha suscrito a mi canal lo invito a que lo haga active la campanita que siempre vamos a estar aquí subiendo recetas de comida entre otras cosas verdad asi que los invito a que pasen al canal de mi amiga Jenny Claros verdad ya que este video fue en colaboración con mi amiga Jenny asi que bendiciones para todos y gracias por ver este video nos invito a que dejen un like y comenten por favor y gracias por ver este video 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 un saludo